Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que es muy importante aclarar el por qué fue de obvia y urgente resolución la solicitud, pero también me llamó la atención de que un voto en contra de un compañero sea una especie de venganza, de que a otras no se les ha dado esa oportunidad, por así decirlo. Yo creo que lo que menos debemos hacer aquí como diputados es actuar en un esquema de a mí no se me cumplió o a alguien más no se le cumplió, entonces a mí tienen que cumplirme o voto en contra. Y es importante explicar por qué es de obvia y urgente resolución, porque el hecho de ser aprobado, si es que así se da el día de hoy, todavía tenemos que llenar ciertos formularios y tenemos que hacer un proceso para que pueda hacerse esta solicitud de presencia del Ejército Mexicano y que esto pueda ser concluido este año 2023. Eso no es un tema de unos días o unas semanas, sino es todo un proceso que desde el 18 de marzo, para quien acaba de mencionar que no estaba enterada, porque estaba en la Gaceta publicada, se especificó, entonces creo que es muy claro que esta necesidad de que sea de obvia y urgente es para que se pueda cubrir los tiempos y sea develado este año, que es lo que realmente se pretende en esta iniciativa. Muchísimas gracias, Escuanto.